Porque no en gana solo sé que me llaman a abandonar Porque no en gana solo sé que me llaman a abandonar Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga No necesito silencio y yo no tengo en qué pensar Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar